Infotiempo. A toda hora las condiciones del tiempo, con el pronóstico y el adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos tres días a una semana. Infotiempo. Porque en aire, el tiempo primero. Siempre. El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Pablo, vamos entonces a ir despacito, parte por parte, el pronóstico extendido. ¿Cómo va a estar el viernes en la capital de la provincia y alrededores? Bueno, viernes arrancamos con bajas temperaturas, pero como les decía, no tanto porque la nubosidad mantuvo los valores térmicos un poquito más arriba de lo esperado. Esta nubosidad está desplazada unos 80, 100 kilómetros más al sur de lo que marcaban los modelos, cosa que es totalmente habitual que ocurra en meteorología, porque la madre naturaleza toma sus propias decisiones. Por la tarde se espera que la máxima pueda llegar a los 14, 15 grados, dependiendo de que esta nubosidad se desplace de nuevo al norte, porque nos está manteniendo bajas las temperaturas. El sábado vamos a tener nubosidad variable, van a ser bajas las temperaturas. En el caso de que tengamos el cielo totalmente despejado en las primeras horas, en la ciudad de Santa Fe podríamos tener una mínima del orden del 0 grado. 6 grados bajo 0 en zonas rurales o con poca edificación, con heladas moderadas a fuertes, realmente baja las temperaturas. Pero si queda algo de nubosidad y algo de viento, no van a bajar tanto las temperaturas, pero sí va a bajar la sensación térmica. Va a ser bien, bien abajo, o sea, lo que tenemos ahí de temperatura mínima para zonas rurales de 6 grados bajo 0, cómodamente podría ser la sensación térmica. Así que frío vamos a tener en la mañana del sábado. Por la tarde, algo de nubosidad, máxima de 14 grados y hacia la noche se mantendría algo de nubosidad. ¿Cómo va a estar el domingo, Pablo? El domingo vamos a tener algo de nubosidad en la zona. Esa nubosidad va a mantener las temperaturas mínimas un poquito por arriba de las del sábado. De cualquier manera, hablamos de bajas temperaturas, mínima de 2 grados en la ciudad, 4 grados bajo 0, si queda el viento en calma en zonas rurales, probables heladas, baja sensación térmica si hay viento, por la tarde 14 grados de máxima, hacia la noche volvería a despejarse el cielo y ahí las temperaturas se van a desplomar de nuevo y esperamos 6 grados para las 22 horas del domingo, así que realmente un fin de semana con condiciones bien, bien invernales. Arrancan las vacaciones de invierno, lunes, lunes en la ciudad de Santa Fe y alrededores, el tiempo te lo cuenta Pablo Lucero. El lunes comienza con cielo totalmente despejado, quizás algún banco de niebla por ahí pueda llegar a aparecer, probables heladas, porque el cielo despejado va a favorecer que las temperaturas desciendan, un grado de mínima en la ciudad, 5 grados bajo cero si el viento queda en calma en zonas rurales o con poca edificación, si tenemos viento de nuevo baja sensación térmica y esos 5 grados bajo cero corresponderían a la sensación térmica y no a la temperatura, por la tarde el solcito lo va a ser mucho más agradable al día, 15 grados de temperatura mínima, pero por la noche, como vamos a seguir con cielo totalmente despejado, para las 22 horas esperamos 5 grados de temperatura, así que a tener los abrigos a mano. Cerramos la parte del tiempo, el informe del tiempo presentado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Infotiempo, porque en aire el tiempo primero, siempre.